La María Cristina Rosari, que es la directora provincial de Mujer, de Infancia y Familia, organizando todo lo que tiene que ver con la Semana de la Mujer, ¿no? Sí, así es. Arrancamos a partir de hoy con una caminata en la peatonal con la entrega de coletería desde la Casa de la Mujer. Mañana, a partir de las 18 horas, en el Cine Norte, vamos a realizar la exhibición a través del Cine Móvil, que lo aporta la Secretaría de Cultura de la provincia, y luego un debate con todas las participantes. Vamos a terminar con sorteos de premios y convocamos así a todas las mujeres de la Semana de Orden. El día miércoles, a las 19 horas, vamos a realizar un evento central en el Cine Teatro Catamarca, en esta carrera de la Ejeción Sola, en donde vamos a entregar menciones especiales a todas aquellas mujeres que todavía nunca han sido reconocidas en Catamarca y que provienen de distintos ámbitos o áreas, en el área de la cultura, en el área de la agricultura familiar, trabajadoras anónimas, artesanas, mujeres del imperio. Y luego vamos a pasar un spot con un mensaje que nos ha dejado firmado y dado a nuestra gobernadora. Y como ustedes saben, ya no se puede ver que estamos en la provincia. Bueno, el día jueves vamos a replicar la actividad de la zona norte, pero en el sur, en el sur de San Antonio Sur. Bueno, allí vamos a congregar a todas las mujeres de la zona, a las mujeres de San Antonio Sur, en el barrio de Santa Marta, también escribiendo una película a través del cine móvil. Luego va a haber también sorteos, actividades secretivas. Con la participación queremos la alegría de todas las mujeres que nos acompañan. El día viernes vamos a participar de la obra de teatro en el Cine Teatro Catamar, relacionado por la Secretaría de Cultura de la provincia. Y vamos a culminar el día sábado con una caminata desde la Casa de la Mujer hasta el escenario natural del disque mundial.